Le comento que el Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Mead, encabezó el lanzamiento de la nueva aplicación para teléfonos inteligentes Afore Móvil, con lo cual los trabajadores podrán identificar si se tiene o no una cuenta Afore y qué administradora es la que gestiona actualmente sus recursos. Al mismo tiempo, podrán abrir una cuenta sin necesidad de acudir a una sucursal. Los trabajadores independientes tendrán la posibilidad de abrir una cuenta y empezar a ahorrar. Se podrán realizar depósitos de manera sencilla y los padres podrán abrir una cuenta para sus hijos. Seis de cada diez asalariados no saben cómo están ahorrando para su retiro, no saben qué Afore tiene su dinero, no saben cómo pueden ahorrar más en esa Afore, no saben cuál es su saldo. Hoy que se anuncia la Afore Móvil es un instrumento poderoso, es un instrumento que pone en manos del mexicano el control de su futuro y es un esfuerzo que vale la pena reconocerle a la CONSAR y hacer una realidad palpable. El hecho de que es el ahorro para el retiro de cada uno de nosotros en lo individual y ponerlo a nuestra disposición en un teléfono con sencillez, de manera intuitiva y abriendo así la posibilidad de conocer, de controlar y de ahorrar para un mejor futuro. ¡Gracias!